Piraigua sabrosa, aquí hasta de mamá hay piraguas naturales por el abuelito. Esto es la ricura de Puerto Rico. Piragua. Yo recuerdo en mi niñez que pasaba el piragüero en su propio carro. Allí nos preparaba al instante esas piraguas deliciosas. Y tiene de todos los sabores. Una piragüita para que te refresques con el abuelito. Estas son las cosas en Puerto Rico que nos gustan a nosotros los boricuas. Abuelo, prepara la piragua. Ahí te lo ve. Así que se prepara, ve. Raspa, raspa, raspa. Y luego le echa el sabor que usted desea. Ya casi eso no se ve. Pero. Este va para San Juan para algunos lugares. Antes se veían muchos, muchos. Ahí de coco. Para que...